Esta macro rueda de negocios que tendrá lugar el 4 y 5 de junio en el predio de Tecnópolis y que se va a hacer en conjunto además con el Festival Raíz, que es un festival de gastronomía que tendrá, si mal no recuerdo, su segunda edición o su tercera edición, también en la cual ha participado muchísima gente en los anteriores eventos y también esta será la segunda edición de la Expo Aladi. Entonces decidimos juntar los dos perfiles de estas actividades que son complementarios desde el punto de vista en que ambas se tratan de actividades vinculadas a la cadena agroalimentaria. Hay un dato que es difícil de creer entre países que todos somos productores y exportadores de alimentos, que es que el 50% de los alimentos que se importan en América Latina proviene de extra zona, es decir, de países fuera de América Latina. Es un datazo, es un dato tremendo, fundamentalmente además son alimentos que provienen de Estados Unidos. O sea, el espacio para comer mercado interno a los alimentos es grandísimo y creo que ese es uno de los desafíos que tenemos y que esta Expo Aladi va a ayudar a avanzar en la búsqueda de resultados. Y la cantidad de dinero, como dijo Bianco, no es lo decisivo, es empezar un camino, es aproximarnos a una idea estratégica que tenemos en América Latina si pensamos que la América Latina no es una virtualidad o no es solamente un espacio para las estadísticas compartidas, sino es un territorio a unificar, una comunidad que puede ponerse en valor con un proyecto de conjunto. Ustedes saben que hay cierta como a veces timidez, cierta idea conservadora, que cómo hacer una rueda de negocio de 14 países. Si solamente la experiencia ha mostrado rueda de negocio de 4 o 5, cómo se organiza. Y demostramos que se puede ir por más. Y en ese sentido, vuelvo a insistir, yo quiero agradecerle mucho a las autoridades esta posibilidad y estamos seguros que este va a ser un gran paso para seguir caminando hacia la integración de América Latina y del Caribe. Este año 2014 hicimos 29, si no tengo mal el número, ferias, con cientos de empresas participantes y que este año esperamos hacer 39 ferias en total para poder seguir aportando a través de lo que son las misiones comerciales inversas a la exportación y a la promoción de exportaciones de la Argentina. Entonces, poder también realizar esta Expo Aladi 2015 en el marco de este trabajo conjunto y también, por supuesto, con la Aladi, es otra muestra más de que trabajando de esta manera me parece que se obtienen los mejores resultados. Potenciar todas las actividades que nos permitan hacer sustentables nuestros procesos de crecimiento y nuestro comercio regional es algo que es destacable y que me parece que está expresado en el espíritu de este evento. Así que confiando en que Expo Aladi 2015 en Tecnópolis va a ser un evento sumamente exitoso.